gente cómo están espero que anden muy bien sean bienvenidos a fan aromático en el día de hoy traemos otro top más en el canal en este caso vamos a estar hablando los primeros perfumes que voy a estar utilizando para esta estación nueva que se viene acá en argentina y no sólo en argentina sino que en el hemisferio sur estamos hablando del comienzo de la primavera hoy si 21 de septiembre arranca la primavera y hoy tengo a mostrar con qué perfumes voy a arrancar esta estación así que si quieren saber cuáles son por favor los invito a que se queden y bueno arranca otra estación más arranca el comienzo de las estaciones más cálidas yo lo llamo así quizás son los perfumes que por ahí utilizado algún que otro en otoño pero me parece que estas fragancias se destinan un poquito más a ese brillo un poquito más fresquitos para utilizarlo en estos climas más cálidos en estos comienzos de climas más cálidos vamos a empezar como siempre son tres comerciales y tres nichos arrancamos con el perfume comercial que voy a estar utilizando y creo que ya no quiero decir que ya me lo voy a estar terminando porque es un frasco de 200 mililitros y me deben quedar algo de 25 30 mililitros pero es un perfume que pienso terminarlo o en esta primavera o en el verano seguramente y esta fragancia es versace purón y antes de terminar esta gran fragancia que ahora les voy a comentar de qué es yo tengo pensado hacer la línea completa ya que tengo el dylan blue y tengo también el versace purón pero el un noir que es una versión un poquito más refinada más otoñal vamos a hablar de qué se trata esta fragancia esta es una fragancia bastante buena en donde hay muchísimas notas un perfume prácticamente cítrico y la verdad que bastante jabonoso y un poquito más dulce un perfume que va a tener obviamente cítricos bastantes destacados bergamot un poco de limón hasta inclusive parece que estuviese ahí como una nota de naranja exprimida bastante bueno bastante cítrico pero a su vez va a tener la nota de jacinto que es una nota un poquito más aromática y que combina muy bien con esa parte verdosa quizás no de la cáscara del limón pero sigue las hojas del limón y la verdad que es como que lo hace un poquito más jabonoso tiene almizcle esta fragancia tiene una parte ambarada también que es muy presente sobre todo me gusta esa combinación porque el almizcle y el ámbar se llevan bien porque parece una nota medio de jabón en síntesis parece un perfume de jabón de limón o un jabón cítrico es muy bueno súper limpio súper pulcro un perfume que es ideal para tener 200 mililitros y es sumamente versátil para todas las estaciones sin embargo para mí en la primavera donde más se reluce donde más se destaca es un perfume bastante bueno quizás por ahí el performance ya no es como los de antes pero sí que es una fragancia que ya te digo con 200 mililitros te vas a poder reaplicar y te vas a sentir muy fresco en este comienzo de estaciones un poquito más cálidas esto es versace purón de la casa de versace siguiente fragancia es una de las nuevas fragancias bueno ya hace meses que la tengo la colección pero que la voy a estar utilizando con más continuidad y esta es overdose de la casa de oman luxury acá sí que vamos a tener un perfume también bastante cargado en los cítricos pero mucho más a diferencia que la anterior en la parte se sacamos los jabonosos y si metemos mucho más hincapié en la esa parte quizás floral un poco más aromática un perfume que va a tener cítricos unos cítricos bastante radicales unos cítricos de muchísima más calidad unos cítricos más realistas más de cáscara un poquito más cítricos pero un poquito más amargos y la verdad que lo que me gusta acá es esta combinación aromática que tiene porque tiene como diversos tipos de notas sé que tiene parte de niroli y también algunas partes hasta inclusive pareciese como si tuviese menta porque tiene como una parte verdosa muy intensa y unas notas florales que destacan bastante mucho más a estas notas cítricas un perfume súper refrescante un perfume que lo voy a estar utilizando muchísimo más porque a mí me gusta mucho sobre todo en salidas lo veo bastante es un cítrico bastante elegante dura proyecta tira bien así que es un perfume que lo voy a estar utilizando con muchísima más muchísimo más uso este overdose de la casa de oman luxury perfumazo tremendo si te gustan los perfumes cítricos mucho más elegantes siguiente fragancia y este es un perfume clásico que siempre lo pongo en la gran mayoría de tops este perfume es un gran hermes y este en este caso tenemos un tarde hermes o intense vetiver porque un gran tarde hermes porque para mí es el mejor de la línea pero estos son gustos totalmente subjetivos hay muchas fragancias que tienen dentro de esta línea que tienen esas pegadas para mí es una línea hermosa muy linda desde los discontinuados hasta los que están actualmente en producción los nuevos los últimos lanzamientos este caso eso es un vetiver muy muy realista un vetiver que predomina mucho en esta parte de naranja que quizás la naranja empieza a ser secundaria y el pomelo empieza a tomar quizás a cada gran protagonismo es una parte de pomelo es una parte de vetiver mucho más verdosa mucho más refrescante la verdad es un perfume increíble si te gusta el vetiver no es un vetiver medicinal de hecho me hace acordar mucho al estilo de grey vetiver es un vetiver bastante predominante junto con las notas amaderadas y esta parte como ya dio cítrica por ahí del pomelo y un poquito de la naranja con una parte de rosa que lo hacen destacar muchísimo una fragancia increíble y que vuelvo a mencionar no muchos le gusta esta fragancia pero a mí realmente es que me vuelve loco este o intense vetiver de la casa de la línea tardar mes y de la casa de hermes perfumazo tremendo siguiente fragancia si tenés algo mucho más elegante creo que esta fragancia la voy a estar utilizando muchísimo porque es una de las mejores fragancias por lo menos más versátiles más usables de la casa de amos si se quiere decir esta es reflexión man esta fragancia obviamente tiene también un flanker muy bueno que es el reflexión man 45 quizás un poquito más intensa un poquito más invasiva en este caso vamos a tener un perfume en donde la nota que destaca totalmente es la nota de yo lo menciono como de jazmín parte cítrica parte un poquito dulce como de agua tonka de fondo y esa parte es que yo la percibo muy bien de flores blancas jazmín nardos cítricos se juntan todo para hacer una fragancia sumamente elegante sumamente sofisticada muy pulcra muy limpia muy elegante esto es una figura gentleman si tenés alguna entrevista alguna reunión algo en primavera quieres sentirte refrescante y también además de sentirte refrescado por esta fragancia bastante refrescante me parece que lo fundamental en esto es la presencia elegante que tiene seducción un perfume increíble que amerita muchos tenerlo en la colección por su grado de versatilidad y de entendimiento dentro de una casa de perfumería de medio oriente que se complica mucho quizás algunas fragancias esta creo que es la menos complicada la menos retadora muchos lo comparan con el lémol para mí no tiene mucho que ver por ahí puede ser un adn de ese fujer moderno por si queremos meterlo pero es un perfume que se destira un poquito más en vez de la vainilla a una parte de jazmín mucho más dulce mucho más floral mucho más elegante y seductora este reflection man de la casa de amoage siguiente fragancia y ante última pero última de las comerciales va a ser esta fragancia que cada vez que el abuelo es que pasa un tiempo y claro no la tengo muy en consideración salvo que sea primavera y esta francia cada vez que la vuelvo es que el abuelo me vuelve loco y esta vez estoy voy de mosquino y es una fragancia increíble donde va a tener muchísimas notas pero se destaca muchísimo la nota de rosa rosa pera especias pimienta negra cardamomo no es moscada también tiene una parte amaderada un poquito medio dulzona por algunas notas sigan paradas vainilla por ahí un poco sí pero creo que la combinación perfecta es rosas especias nota frutada de pera que la hace hacer como un chiclecito parece de pera esa esa nota de pera y de fondo de esta parte amadera la verdad que es increíble súper buena muy bien equilibrada no tiene ni carga excesiva de rosa ni carga excesiva de especias está todo perfectamente equilibrado para ser una fragancia que pienso yo que es ideal para lo que son días bien soleados de primavera y quieres salir al día utilizando esta francia hasta inclusive a la noche me parece increíble sumamente versátil para la primavera perfumazo de 10 hasta inclusive para el otoño pero a mí me gusta utilizarlo más en primavera por esta parte dulce afrutada un poquito medio cítrica también tremendo la verdad es un perfumazo increíble está toy boy de la casa de mosquino y para concluir vamos a ir con una fragancia que me vuelve loco de la casa de parfum de marley y es yo lo llamo así el infravalorado calam un perfume increíble este adn de baccarat rouge lo tenemos acá se la puede ver en el frasco un perfume que tiene muchísimas notas se destaca no es moscada se destaca lavanda azafrán hasta inclusive tiene una par de notas un poquito más por ahí musgo de roble o ámbar gris tiene como esa esa carga un poquito medio foucher antigua esa parte verdosa dentro de este adn de baccarat rouge que yo no lo siento tan dulzón sino más un poquito como ese adn en vez de rojo un poquito más verdoso y la verdad que lo hace ser es como la versión masculina refinada de ese hombre que si tu pareja tiene baccarat rouge vos teniendo esta fragancia me parece increíble es como que tiene esa reminiscencia de baccarat rouge con esta parte mucho más foucher mucho más masculina musgo de roble muy presente acá lavanda muy presente acá pero tampoco es que se va al extremo con la parte esta foucher es como un excelente extremo para nivelar y para hacerte entender este mundo de lo que es o el baccarat rouge o este mundo de lo que es la perfumería foucher y la verdad que combina bastante bien todos estos dos aspectos y lo hacen ser una fragancia increíble excelente performance excelente duración excelente proyección y excelentes comentarios de esta grandísima fragancia cada vez que la utilizados y que vamos a ver cómo me va a ir en estos primeros días de comienzos de la primavera este calán de la casa de parfum de marley así que bueno gente hasta que ha terminado este top obviamente top súper resumido súper corto del cual les muestro algunas alternativas tanto comercial y nicho que voy a estar utilizando las nicho por ahí quizás puede ser en ámbitos laborales por ahí también puedo utilizarlo en alguna salida rápida alguna salida semi formal elegante y la gran mayoría de los comerciales voy a estar utilizando o en el ámbito de trabajo o quizás cuando termine de bañarme después de hacer actividad física algunas voy a estar utilizando porque me siento más refrescado me siento más mucho más lleno más complacido en estos climas mucho más calurosos y estar perfumado creo que es una de las fragancias que te hace llevar el día de la mejor manera y ponerle todos los ánimos para estos climas que ya empiezan a ser bastante caldeados y un poquito más calurosos así que bueno gente quiero saber qué opinan ustedes sobre esta fragancia si tienen alguna dejemos saber todo en la casilla de comentarios así que gente si ustedes tienen alguna de estas o tienen algún comentario que hacerme déjamelo saber todo en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado el vídeo dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscriptos y que activen la campanita para que les llegue las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo mis redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego